good morning students good morning to our english class for secondary school fifth grade no para el quinto grado de secundaria ver ahí estamos vamos a dejar ingresar a sus compañeros están ingresando y vamos a compartir nuestra pantalla esto a ver entonces ahí vamos están ingresando muy bien todos muy bien jóvenes hoy día entonces como les decía vamos a desarrollar nuestro tema del verbo to be listo ingresando muy bien entonces con ustedes vamos este por un momento quería poner el himno nacional no pero creo que ya lo pusieron en otro en otro en otro curso así que igual no estamos en el mes de la patria muy bien jóvenes entonces vamos con esto hoy día vamos a desarrollar nuestro tema de que del verbo to be to be presentes o sea el verbo to be en el tiempo presente listos jóvenes vamos entonces se me escucha bien no todo está bien no hay ningún problema todos nos escuchan fuerte y claro sí el logro sí pero muy bien muy vamos entonces ok entonces dice el verbo to be en el tiempo presente miren jóvenes dice to be is probably the most used and important verb in english alguien llegó que le dicen perdón es muy bien es probablemente el más usado y más importante verbo en inglés almost 90% of the time we use the verb be así lo llaman de verb y casi el 90% del tiempo we use the verb y claro que no lo usamos en un solo tiempo lo usamos en diferentes o sea como en diferentes tiempos como decíamos en pasado en presente en futuro y en todos los tiempos auxiliares y compuestos también to be en en english significa en español ser o estar seguramente ustedes esto ya lo ya lo sabían pero de todas maneras es necesario que lo recordemos no se olviden pongan en el chat de zoom en el chat de zoom hi teacher i am here no oh my name is y pones no vayan poniendo listo a ver entonces en the present tense nosotros tenemos tres maneras de hablar tres maneras de hablar en afirmativo en negativo y en interrogativo o sería si no en afirmativo en negativo y en interrogativo ya las tres maneras en que nosotros podemos expresarlo en el tiempo presente a ver vamos a poner unos ejemplos así primero en español entonces yo por ejemplo yo soy peruano esa es una afirmación y esa ahorita está ocurriendo yo soy peruano yo soy peruano si se acuerdan una canción que les puse yo soy peruano vive el perú ya es yo soy peruano eso es tiempo presente cierto una negación sería yo no soy chileno no soy ecuatoriano yo no soy norteamericano eso sería negación en el tiempo presente y una interrogación que sería sería soy peruano yo acaso yo soy colombiano soy australiano si esa sería una interrogación entonces eso que nosotros estamos hablando en español es muy sencillo en inglés si ustedes se dan cuenta yo soy peruano son tres elementos el yo cuál es el yo el pronombre si se acuerdan del pronombre pronombre personal yo en inglés nosotros lo tenemos acá el subject si el sabio esto ya lo estudiamos por eso fue lo primerito que estudiamos ya muchachos el pronombre en este caso el subject el sujeto de nuestra relación quién va a desarrollar la acción yo porque yo soy peruano soy dice listo segundo ya tengo el yo cuál sería el segundo abarca soy o sea el verbo justamente es el tema de hoy día justamente es el tema de hoy día el verbo to be y las diferentes formas que toma alguien llama a la puerta ahí está listo está ingresando elena y muy bien entonces eso es lo que vamos a conversar hoy día el verbo to be y bueno de ahí viene soy peruano que es el complemento que va a variar según la oración no es cierto pero acá lo que quiero que ustedes puedan ver muchachos y recordar es lo siguiente mire el verbo to be se le llama en un verbo bueno yo yo le digo yo para que se acuerden y para que lo sepan yo le digo un verbo camaleónico porque le digo un verbo camaleónico porque porque el verbo to be cambia muy particularmente en presente tiene tres tres maneras tres formas de presentarse es como quien dice que tiene su mejor amigos y tiene otros segundos amigos y bueno con el resto de la gente no una cosa así bien vamos a ver permítanme mostrarles entonces aquí cuando está junto al pronombre personal en primera persona hay él solamente se presenta con am quiere decir de que con ningún otro va a tener la forma am solamente el verbo to be toma la forma am con el pronombre hay o sea cuando yo voy a decir yo soy yo soy la única manera en que se presenta el verbo to be en tiempo presente es am qué quiere decir eso muchachos que es una conexión unívoca o sea si yo veo am necesariamente tiene que el sujeto el que va a aparecer en inglés es hay y si yo veo hay lo que va a aparecer es am van allí conectados van conectados profesor y yo podría poner am y poner yo no no es imposible no va no juega profesor y si no 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 entonces donde tú veas am va hay y donde va ahí porque estás hablando de yo va am listo o sea hay am eso eso van conecta siempre ojo estamos hablando del verbo to be hay otros verbos no cierto porque yo también podría hay play soccer yo juego fútbol pero ahorita no estamos hablando de otros verbos estamos hablando del verbo to be ya del verbo ser o estar entonces en ese ámbito de ese verbo hay va con am los dos están ahí ligados son únicos es su pata carrera no no puede haber cambios listo entonces ya sabes que donde hay un hay hay un am listo ok ahora voy a dejarlo este por un momento y me voy a pasar al siguiente grupo que es como los segundos mejores amigos porque porque tampoco presenta esa forma con otros entonces mire voy a ponerla aquí y voy a ponerla con rojito y mire estos tres de acá la forma que toma el verbo to be es is 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 y con quien toma la forma is con la tercera persona singular sí con la tercera persona singular o sea cuando yo hablo de jí que cosa así tienen que acordarse en él él se dan cuenta cuando hablo de sí que cosas sí ella y cuando hablo de ir a ver qué cosa era y ello 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 muy bien muy bien entonces muchachos miren fíjense a muy bien me parece que habló zuli muy bien entonces cuando yo hablo de él de ella o de ello únicamente únicamente el verbo to be el verbo ser o estar va a presentar la forma is entonces ya tenemos dos claros a mira am así de cajón hay sí primera persona y es únicamente terceras personas masculino femenino o neutro ya pero en singular o sea él ella y él profesor y ellos no 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 porque estamos diciendo tercera persona en singular nada más no lo podemos cambiar ya eso es lo bueno o sea que si tú te aprendes eso nunca vas a fallar listo y ocurre el otro en donde ya es más poco más relajado es más este se junta con más gente y que tenemos pues tenemos los plurales en donde en plural fíjense es no le estoy poniendo flecha para que sea diferente ya pero para todos los plurales para todos los plurales la forma que toma es a a o sea quiere decir we que es primera persona plural nosotros nosotros somos nosotros estamos we are segunda persona plural you sea ustedes you are you are ustedes son ustedes están y tercera persona plural a 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 es porque estoy hablando de ti, o sea, de tú, tú eres tal cosa, tú estás tal cosa, o de nosotros, we, o de ustedes, dependiendo del contexto, o de ellos o ellas. Dicho de otra manera, si empiezo a hablar de mí, o sea, yo soy profesor, necesariamente voy a tener que utilizar am. Si empiezo a hablar de él, de Marlon, she, de Shenoa, it, del colegio, necesariamente, únicamente voy a poder utilizar el verbo to be en su forma is. ¿Sí? En cambio, si yo hablo de que tú eres mi mejor amigo, o ustedes, o nosotros, o ellos, si se dan cuenta, voy únicamente a utilizar are en la forma del verbo to be. ¿Sí? Jóvenes, si ustedes lo tienen claro esto, si ustedes lo comprenden, muchachos, esto es papaya, como dicen, ¿no? Se vuelve sencillo, porque el resto ya cambia, el resto cambia. Si estamos hablando de profesiones, edades, lugares, países, es porque, como es ser o estar, ¿sí? Ser, soy profesor, soy médico, eres tal cosa, eres piloto, eres ser o estar, estar en Pisco, estar en Lima, estar enfermo, muchas cosas, ¿sí? Pero eso ya es, digamos, complementario. Lo importante es que no se equivoquen aquí. Ustedes se aprenden esta primera parte, y por eso les decía que es como el ego, que le empiezas a poner lo que tú quieras. Esto es lo principal. Es más, si tú te aprendes esto, luego vas a ver que el negativo y el interrogativo, ya prácticamente ni tienes que pensar, porque sale casi automático, casi automático. Entonces, mire, por eso me estoy deteniendo tanto en esta parte, porque si tú le entiendes bien esto, el resto créeme que va a ser súper sencillo. Entonces, habíamos dicho que con I, el único que va es I. Entonces, acá tenemos un ejemplo, mire. I am from New Zealand. Ajá, a ver, ¿qué estoy diciendo? I am from New Zealand. Yo soy de, from, de New Zealand, Nueva Zelanda. ¿Y por qué le puse eso? Porque, ¿se acuerdan que dónde jugamos para, o sea, cuál fue el partido para permitirnos ir a Rusia, al Mundial? En Nueva Zelanda, ¿se acuerdan? Ahí fue la definición, con eso pudimos ir. Había en el país de las ovejas, ¿se acuerdan? I am from New Zealand, ¿no? Sí, profesor. Exacto, ¿eh? Entonces, fue importante, ¿no? Ahorita, mes de la patria para recordar que después de 31 años fuimos al Mundial. 36 años, profesor. 36, ¿no? Imagínate, campeón, imagínate, ¿no? Entonces, hoy día memorable también, ya estamos ahí, porque ya la próxima semana, no sé si habrá clases o no. No sé, todavía no, no sale el comunicado. Pero, por lo menos hoy día, yo sí quería decirles, feliz fiesta patria, ¿no? Nuestro país va a superar este coronavirus. Listo. Entonces, dice, ¿no? I am from New Zealand. Vamos a poner algo distinto, ¿sí? Estaba dudando ahí, pero al final lo puse. Dice, you are Chilean. ¿Sí? Tú eres chileno. Yo sé que todo el tiempo, si me entienden, ¿no? ¿A qué me refiero? Que, ah, que los chilenos... Pero, ¿quién tiene que empezar a cambiar eso? Nosotros, pues, ¿no? O sea, siempre da la mano primero. Tú da la mano. Si no respondes, bueno, tú, en tu interioridad, yo lo intenté. Entonces, vas a poder estar tranquilo, ¿no? Romper ese problema que tenemos con los chilenos. Si ellos se comportan mal, ya, pues, ¿qué podemos hacer, no? Porque a veces también nosotros nos comportamos mal, ¿ah? No nos creamos santos. Nosotros también nos comportamos muy mal, ¿sí? Solamente con mirar nuestras calles. ¿Quién ensucia nuestras calles? Nosotros mismos, pues, ¿no? Sales y, pa, tiras la basura ahí, la envoltura, el chupete, las botellas. Gente en un carrazo, unas camionetotas, así que... Mira, el carro más barato está como 12 mil dólares. Las camionetas deben estar más, pues, 18, 20 mil dólares. Y bien, abren la ventana y, pa, tiran la botella ahí. Todas las calles, una cochinada. O sea, o peor todavía, ¿no? Van a dar la vuelta y no prenden el direccional. O sea, tienen un bolsillo que les aguanta 24 mil dólares para parar un carro, pero no tienen el cerebro para prender el direccional que vas a voltear. Y todavía te tocan el claxon horrible, ¿no? Entonces, a esas personas yo les digo enanos mentales. Enanos mentales, ¿no? Como que el bolsillo les quedó muy grande, pero aquí no. Nosotros cambiemos eso, muchachos. ¿Sí? Nosotros cambiemos eso, ¿ya? Ok. Entonces, you are Chile. Pero también podría ser, you are my brother. You are my sister. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. You are my friend. Tú eres mi amigo. You are my girlfriend. ¿Qué significa si tú eres mi enamorada? ¿Sí me entiendes? Entonces, pero ahí viene you are. Y profesor, ¿y cómo? You are my girlfriend. Obviamente, pues, no le vas a decir a tres chicas, you are my girlfriend. ¿No es cierto? Entonces, el contexto te está diciendo que solamente lo estás refiriendo a una. ¿Ven? Por eso les decía de que es uno. You are, dependiendo del contexto, tú te vas a dar cuenta automáticamente si es en plural o es en singular. Listo. Seguimos con las terceras personas. A ver, ¿no? Primera persona, segunda persona. Estamos en singular. Tercera persona. He is twenty years old. He is twenty years old. ¿Qué significa eso? Él está veinte años viejo. Acuérdense que en inglés decimos, ¿no? How old are you? Juan viejo estás tú. How old are you? Entonces, la respuesta es, yo estoy tantos años viejo. Él está tantos años viejo. Él está veinte años viejo. Así es la traducción literal. Literal. Obviamente, la idiomática es, tengo veinte años de edad. Él tiene treinta años de edad. ¿Sí? Esa es la idiomática. Pero literalmente, se dice, él está veinte años viejo. Así que, Shenoa, tú estás dieciséis años vieja. ¿Ya? Es un ejemplo, por favor. Ya, no se me vaya a molestar. Diego, tú también estás, ¿cuánto? Dieciséis años viejo, ¿no es cierto? ¿Qué dijo, profesor? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Oh, fallé por uno. Entonces, Diego... No, dieciséis, profesor. Entonces, Juan. Dieciséis o diecisiete? Dieciséis, profesor. Dieciséis, profesor. Ah, ya ves, entonces sí estaba bien, pues, ¿no? Entonces, Diego es dieciséis años viejo. Diego is sixteen years old. ¿Sí? Así es como se arma en inglés. ¿Listo? Ok, seguimos. She. She is a nurse. Ajá. She is a nurse. Por ejemplo, Elena is a nurse. ¿Sí? Estoy reemplazando el pronombre, ¿se acuerdan? El pronombre. Elena es el nombre. Y lo reemplazo con el pronombre. She is a nurse. ¿Sabes? Ella es una enfermera. ¿No es cierto? Ahora con el coronavirus, tantos necesitamos a las enfermeras, a los doctores, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos? Tercera persona, neutro. Un animalito. It. Wow, estás caminando por la calle. Wow, wow, wow. Sale ahí. It is a big dog. ¿No? Ello, porque tú no sabes si es hembra o macho. Entonces, por eso, ello. No puede decir he or she, si te das cuenta. Entonces, un perro ahí grandazo. Entonces, ello. It. It is a big dog. Es un tremendo perro. Un perro grande. ¿Te das cuenta? Y en todos los casos. He is, she is, it is. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, vamos con los plurales. A ver, vamos con los plurales. We are intelligent. ¿Qué cosa quiere decir eso? Nosotros somos inteligentes. Nosotros somos inteligentes. Y fíjate que inmediatamente, si yo jalo el we, le pongo el are. No hay de otra. ¿Ya? Ahora vamos con el you. Ustedes. You are students. Students. ¿Ah? ¿Te das cuenta? You are students. Entonces, cuando yo veo la S aquí, students, y por eso les hago siempre hincapié en que ustedes pronuncien esa S. Entonces, you are students. Ah, eso quiere decir ustedes son estudiantes. ¿Y cómo la diferencia de tú eres un estudiante? Porque acá sería, you are a student. Y ya no va la S al final. You are a student. Por eso siempre, she is a nurse. Ella es una enfermera. You are a student. Tú eres un estudiante. Le quito el artículo indefinido a. Y le aumento una S al final, para el plural. Lo vimos. ¿Ven cómo se está conectando todo lo que hemos estado estudiando? You are students. Ah, entonces no es you are a, no es un. Y dice students, estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes son estudiantes. ¿Sí? Es un poquito de práctica. Conforme lo escuchan, lo escuchan, lo escuchan. Ya, pum, pum, va saliendo rápido. Por eso, más adelante vamos a practicar muchísimo, muchachos. ¿Ya? You are students. Ustedes son estudiantes. Vamos con lo siguiente. They are married. They are married. Ellos, ellas están casados. They are married. ¿No? Los papitos, los esposos. Esposos, ¿ah? Esposos, así. Acá están, casados. Esposos, son espositos. They are married. Ellos están casados. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, cualquiera. A ver. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, está claro. ¿Sí? ¿Puedo preguntar a alguien? ¿Sí? A ver. Ok. A ver, Allison. A ver. A ver, Allison. Por ejemplo, si yo te preguntara, el verbo to be en la forma is, ¿con quién juega? ¿Con quién se conjuga? ¿Solamente? ¿Con quién? Con he, she, it. Muy bien. A ver, voy a otra. A ver, por acá. Ebony, el de perrito. Ebony, si yo empiezo a hablar de yo, o sea, de hay, ¿qué forma de verbo to be voy a tomar únicamente? Ah, un profesor. Ah, muy bien. Muy bien. A ver, otra persona. A ver, un varón. A ver, ¿dónde está? Uy. Marlon. Acá está. Marlon. A ver. Sea que yo utilice, escucha, segunda persona en singular o segunda persona en plural, ¿qué forma del verbo to be voy a usar? Par. Muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, y voy a hacer otra pregunta a otro varón. A ver, otro varón por aquí, busquemos, busquemos. Vieri. Vieri. Escucha bien la pregunta. A ver. Si yo voy a hablar de las personas en plural, en plural, ¿qué forma del verbo to be utilizaré? Ar. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Eso, muchachos, eso es la base de todo lo que va a venir adelante. Si ustedes lo tienen claro, como quien dice, ya lo hicieron, muchachos. ¿Por qué? Miren, ahora vamos a pasar algo. Ustedes han escuchado que los americanos, los angloparlantes, todos lo hacen chiquito, todos lo contraen. Entonces, vamos a entrar justamente a eso, a la contracción. Es lo mismo que hemos visto, las mismas reglas, solamente que ellos lo contraen, lo hacen chiquito. Entonces, ¿qué quiere decir? I am, lo convierten en una contracción I'm. I'm. ¿Sí? Voy a mover esto para que no lo vayan a tapar aquí. Listo, ahí está. Entonces. ¿Sí? I am, lo convierten en I'm. Y la misma oración sería igual, ¿no? I'm, I'm, miren mi boca, I'm, no es I, no, es I'm, este es I am, cierro la boca de la M, I am, pero cuando hablan la contracción es I'm, I'm from New Zealand. ¿Sí? Y dice, to be, contractions are very frequent when we are speaking. Las contracciones son muy frecuentes cuando nosotros estamos, lo que vamos a ver acá, hablando. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando. ¿Sí? Porque al hablar ellos tratan, rapidito tratan de hablar, ¿no? Entonces, I'm from New Zealand, dice, yo soy de Nueva Zelanda. ¿Sí? ¿Cómo era con el you are? You are es you're. You're. ¿Sí? Le ponen el apóstrofo y lo juntan y el are, o sea, borran la a, ¿no? Tanto del am, del are, le quitan. Entonces, ¿cómo sería? You're Chilean. You're Chilean. En lugar de decir you are, o este también habría que moverlo. En lugar de decir you are. Uy, ya. Ismael. Ismael Marques. Listo. Suena raro, ya. Ok. En lugar de decir you are, ellos dicen you're, you're Chilean. Vamos con las terceras personas. A ver. He is. ¿Cómo es su contracción? He's. He's 20 years old. Él es 20 años viejo. Ella es. She is. Lo contraemos. She's. Ah, chis. No. Para que se acuerden. She's. ¿Sí? Es diferente. Diferente decir she's de cheese, ¿no? Ok. She's. She's a nurse. She's a nurse. Ella es una enfermera. Más rápido. She's a nurse. She's a pilot. Imagínate. Es una piloto. Wow. ¿No? It's. It is. It's. It's a big dog. Boom, 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 boom. Mi corazón, ¿no? It's a big dog. It's a big dog. Ok. Plurales. We are. We're. We're. We're intelligent. Nosotros somos inteligentes. You are. You're. Como igualito. Se pronuncia igual que el anterior en singular o en plural. You're. You're students. Students. Ajá. ¿Te das cuenta? You're students. Ajá. Students. Plural. Ah, ustedes son estudiantes. Diferente que yo dijera, you're a student. ¿Te das cuenta? You are. O sea, you're junto. A student. Diferente a. Tú eres un estudiante. You're a student. Ah, you're students. Ustedes son estudiantes. ¿Listo? Y finalmente, they are, they're, they're married. They're married. They're. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la forma larga o la forma contraída, los dos siguen la misma regla. El am para el ay, el is para el he, she, it, la tercera persona, y el are para todo el resto de los plurales. ¿Listo? Hasta acá, muchachos. ¿Se entendió entonces? Miren la diferencia. Lo único que hemos hecho es entender que esta es la forma larga y lo más común cuando se habla es que es contraída. Esta zona contraída. Hasta acá, muchachos. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Con su, ahí con su, ahí hay una manito para ver. Muy bien. Alison, muy bien. Grace, también. Elena, Raquel. Muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, sí se va entendiendo. Listo. Entonces, miren chicos, o muchachos, porque ya no son chicos ustedes, ya hay muchachos. Entonces, miren, voy a explicarles así, súper sencillo, cómo es el tema del negativo y del interrogativo. Entonces, si ustedes me han entendido esto, a lo que hemos dicho del afirmativo, miren, lo único que vamos a hacer para que se vuelva negativo es, ponerle un nod, exactamente, muchachos. O sea, ya me hiciste la clase ya. Yo le pongo el nod y ya está. Eso es todo, jóvenes. Eso es todo. Ya, ahí está el nod. No se nota. Vamos a hacerlo así, más grandecito. Ahí está. Ya, listo. Ok. Con eso salvamos la situación. Entonces, miren, a lo mismo. Sigue el am con el i, el is. Y acá es que se ha movido. Eso es lo que yo decía. Che, che, che. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Un ratito, un ratito, un ratito. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Súbete, sésamo. Súbete, sésamo. Súbete, sésamo. Ahí está. Algo así más o menos sería. Ya, listo. Ya, ahí está para que quepa sin tanto mover, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, el am con el i sigue igual, solamente que le aumente el not. Solo que le aumente el not. Las terceras personas, he con is más el not. Y el you y los plurales, con el not, y are. Lo mismo. Profesor, así de sencillo, así de sencillo, muchachos. Y miren, entonces, ¿cómo sería? I am not from Spain. ¿Cómo que from Spain? ¿No era de Nueva Zelanda? Pero claro, pues, acuérdate. Era, I am from New Zealand. Si yo estoy diciendo, yo soy de Nueva Zelanda, entonces, yo no soy de España. ¿Te das cuenta? I am not from Spain. I am from New Zealand, digo. ¿Te das cuenta? I am from Peru. I am not from Ecuador. ¿Te das cuenta? Tiene que haber una lógica en lo que estoy diciendo. ¿Listo? You are not Australian. Claro, ¿por qué? ¿Qué habíamos dicho? You are Chilean. Eres chileno. You are not Australian. No eres de Australia. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Con las contracciones. He is twenty years old. Él es veinte años viejo. Él tiene veinte años. ¿Cómo sería con la negación? He is not thirty years old. Él no tiene treinta. Él tiene veinte. Lo acabamos de decir. Él tiene veinte. Él no tiene treinta. He is not thirty years old. Nos quedan diez minutos. Vamos a acabar. Entonces, she is not a secretary. Ella no es una secretaria. ¿Con por qué? She is a nurse. ¿Se acuerdan? Ella es una enfermera. She is not a secretary. Y el perro, el perro era grande. It's a big dog. Claro. It is not a small cat. Si es un perro grande, no es un gato pequeño. ¿Sí me dejo entender? It is not a small cat. ¿Sí? Ahora, ¿qué éramos nosotros? We are intelligent. Remember? We are not stupid. Ojo. En inglés, estúpido no es mala palabra. Y es lo contrario, es lo opuesto de inteligente. Inteligente es intelligent. Lo opuesto es stupid. Es normal hablar. ¿Ya? Por favor, no vayan a decir, ay, profesor, está hablando malas palabras. No, 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 no. En inglés no tiene nada de mala palabra y simplemente es lo opuesto. ¿Sí? Alguien por ahí me dijo, no, profesor, lo contrario de inteligente es burro. No. Lo contrario de burro, ¿qué sería? Lo opuesto de burro, ¿qué sería? Burra. ¿Sí? Pero no empata, pues. ¿A qué estamos hablando de categorías de palabras? ¿No? Estamos hablando de inteligencia. Lo contrario de la inteligencia es la estupidez en inglés. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Seguimos. Wow. ¿Quién llega a cantar? Jesús Manuel. Ah, se salió. Listo. Ok. Volvamos. Vamos con los plurales. Seguimos con los plurales. You are not teachers. Claro. You are not teachers. You are students. ¿Se acuerdan? You are students. You are students. Ustedes son estudiantes. You are not teachers. Ustedes no son profesores. Finalmente, ¿cómo era la oración? They are married. Ellos están casados. Entonces, en negación, ¿cómo sería? They are not single. Ellos no están solteros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Ahora, antes de pasar a lo siguiente. Ustedes recuerdan que hay sujeto, verbo, la partícula negativa. ¿No es cierto? Sujeto, verbo y la partícula negativa. Hay tres elementos. Hay tres elementos. Entonces, lo que hacen cuando hablan en inglés es, para formar la contracción, juegan. Juegan con los dos. Entonces, ¿qué ocurre? Juntan la contracción que ya habíamos visto. El I'm, el you're, el she's, el she's, el it's. Todo eso. ¿Y qué ocurre? Que le ponen el not. O sea, el not se queda solito. Esa es una manera de hacer la negación contraída. Y la otra manera de hacerla es como ustedes van a ver acá. Ping. Uy, ahora sí se movió todo. Listo. Ahora sí se movió todo. No, ahora sí. Ahora sí tengo que borrarlo. Ahora sí tengo que borrarlo. Ahora sí tengo que borrarlo. Bueno. Sí se acuerdan de esto, ¿no es cierto? Sí se acuerdan de esto. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que borrarlo. ¿Por qué? Ah, porque si no, no se ve. Entonces, un ratito vamos a hacer algo. Chispas, chispas, chispas. Y cuando me falte el tiempo, ya voy a tomar una capturita de pantalla. Allí. Una capturita de pantalla. Allí. Una capturita de pantalla. Allí. Listo. Entonces, ahora sí. Acá puedo borrar esto. Todo esto se va. Listo. Entonces. Entonces, miren. ¿Qué les decía? Ahí está la forma contraída. I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're. Y le aumentan el not. ¿Sí? O sea, es la contracción más el not. Por eso les dije, sale casi automático. Simplemente le estamos poniendo el not a la forma contraída. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. ¿Dónde está? Aquí está. Es la primera forma. ¿Ya? Contraen y le aumentan la parte primera. O la otra forma es cuando juntan el verbo to be con el not. Ojo que para la primera persona eso no existe. No se puede hacer. ¿Sí? Entonces, puedes hacer esta. Pero, ¿cómo sería la contracción del verbo to be con el not? Sería am más not. No, eso no lo junta. No se puede. Solamente se utiliza I'm not. O decir I am not. Pero no puedes juntar el am y el not. No, eso no existe. Por eso acá no le pongo or. Pero en cambio con todos los otros sí. You're not, ¿qué hacemos? El sujeto se queda solito. Y el verbo to be, el are, lo juntamos con el not. ¿Qué sería? Verbo to be are con el not aren't. You aren't Australian. El verbo to be para el is, la tercera persona con el not. Isn't. Ahí está. Isn't. ¿Y quién se quedaría solito? El sujeto. He isn't a secretary. She isn't a secretary. It isn't a small cat. Profesor, ¿es lo mismo que decir it's not a small cat? Es lo mismo. O sea, yo puedo decir it's not a small cat or it isn't a small cat. ¿Sí? Puedes decirlo. Vale lo mismo. Pero ¿y cuándo uso uno y cuándo uso el otro? No hay una regla. Básicamente es el que más te guste. No hay algo que decir, tienes que usar este aquí y tienes que usar este ahí. No hay. Es lo que a ti te gusta. Yo después le voy a explicar algo que yo personalmente hago, pero no es una regla, es algo muy personal. Con los plurales, we're not o we aren't. Verbo más not. Verbo más not. You aren't teachers. They aren't single. Ellos no están solteros. ¿Sí? Entonces, es por eso que en la negación hay estas dos maneras de generar la forma contraída. Sujeto más verbo, sujeto más verbo y el not. O verbo más el not. Cualquiera de las dos. Las dos valen. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Se entendió? Es decir, en la negación básicamente es aumentar el not. Y si hago la contracción, obviamente también mantiene el not. ¿Se entendió muchas veces hasta acá? Sí. Perfecto. Vamos con la interrogación. La interrogación, parte de la afirmación, pero es más fácil todavía. Porque lo único que tengo que hacer para hacer la interrogación es intercambiar, pasarlo adelante. O sea, intercambio las posiciones. ¿Qué quiere decir? Que el verbo to be en interrogative sentences, you put the verb before the subject. Tú pones el verbo antes del sujeto. A ver, miren. Si esto es afirmativo, you are happy. Sujeto, subject you, verb are happy. El complement. ¿Sí? Tú estás contento. Tú estás feliz. ¿Cómo sería la interrogación? Lo cambio. Lo paso. Le estoy diciendo. Ahí está. ¿Ven? Estoy feliz. Are you happy? Y tienes que, obviamente, aumentarle su signo de interrogación, ¿no? De interrogative mark. Are you happy? Profesor, ¿eso es todo? Eso es todo, jóvenes. Nada más. Tú pasas el verbo adelante. Listo. Ya formaste tu interrogación. Are you happy? Y le pones su interrogative mark. ¿Estás tú feliz? ¿Estás tú contento? Are you happy? Listo. Por eso les digo. Esta era la clave. Esto de aquí es la clave. Ustedes se aprenden esto, muchachos. Y la negación es aumentarle un no. La interrogación es pasar el verbo adelante. Nada más. Funciona para todas las personas. Profesor, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un repasito. A ver, mira. Mira. ¿Dónde estás? Aquí está, mira. Afirmativo. Pero, I am intelligent. Am I intelligent? ¿Sí? Lo pasé adelante. ¿Se dan cuenta? Am I intelligent? Cambia un poquito la pronunciación, pero eso es lo de menos. Lo importante ahorita, estamos viendo cómo se arma. You are a student. You are a student. ¿Se acuerdan que les decía? You are a student. Ah, tú eres un estudiante. Afirmativo. Interlativo. Are you a student? ¿Eres un estudiante? ¿Sí? ¿Eres un estudiante? He's a pilot. Is he a pilot? ¿Es él un piloto? She's from Spain. Is she from Spain? ¿Es ella de España? ¿Bien? Lo único que hice fue pasar el verbo adelante. Ella es de España. ¿Es ella de España? Y ya se formó la interrogación. ¿Sí? We are ready. Are we ready? ¿Estamos listos? You are doctors. Nosotros somos doctores. Are you doctors? ¿Son ustedes doctores? They are rich. Ellos son ricos. Are they rich? ¿Son ellos ricos? ¿Sí? Y obviamente para terminar acá tenemos las respuestas cortas que es básicamente lo que ya vimos. Am I intelligent? Yo puedo responder sí o no. Pero no como en español que digo sí y no. Digo, yes you are. Am I intelligent? Yes you are. Or no you aren't. You are not. ¿Sí? Contraído. Are you a student? Yes I am. No I'm not. ¿Sí? Is he a pilot? Yes he is. No he isn't. Is she from Spain? Yes she is. No she isn't. ¿Se dan cuenta? Yo respondo con el pronombre que me están preguntando y con el verbo to be también. Is it a big house? Yes it is. No it isn't. Are we ready? Yes we are. No we aren't. Are you doctors? Yes we are. No we aren't. Are they rich? Yes they are. No they aren't. Are you at? All right. All of this lo vamos a poner en práctica en lo que queda de este, de la, de esta clase y de las siguientes. ¿Listo? Entonces estas son las famosas respuestas cortas. ¿Listo muchachos? Esto es básicamente lo mismo que aquí. ¿Ves? pero aumentándole el yes y el no porque en la negación pues tenemos en inglés el no y la partícula negativa que yo lo voy a hacer en práctica en lo que queda de la clase ¿listo? entonces aquí nos vamos a quedar en este bloque y ahora lo que queda es solamente practicarlo